En medio de los señalamientos hacia el titular de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, el presidente del Senado, Martí Bates, refrendó que no existe persecución en su contra, aunque admitió que los órganos reguladores no son independientes del poder ejecutivo, por lo que no debe de extrañarse la crítica del gobierno hacia estos. En este sentido, sentenció que, no, hay ninguna autonomía que esté en riesgo, pues enfatizó, no veo que ninguna de las autonomías que sí son contrapeso. Que si obedecen a espacios de decisión de la sociedad, esté en riesgo alguno, de ninguna manera, AMLO acusa a presidente. De la CRE de Conflicto de Interés Política no hay persecución política, dice AMLO a titular de la CRE, estas comisiones como la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, finalmente son órganos del Estado. Ambas comisiones son dependencias de la Presidencia de la República, son dependencias del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo a la ley, agregó, autonomía no está en riesgo, Bates Guadarrama explicó que la autonomía que tienen estas comisiones reguladoras, con respecto al gobierno, es una autonomía técnica y operativa, por lo que debe apegarse a los planes y estrategias que tenga este en materia energética, pues dijo, conducir el conjunto de la política energética, está entre sus facultades, no tengo conflicto de interés, titular. De CRE responde AMLO, los órganos autónomos son de distinta naturaleza y no se pueden meter todos los órganos autónomos. En el mismo saco, especificó, Yo no veo que haya ninguna persecución. Nadie se extraña de que se critique aquí, al Congreso de la Unión, nadie se extraña de que se critique a la Suprema Corte de Justicia, nadie se extraña de que se critique al Presidente de la República, porque había de extrañarnos que se critique a estos órganos reguladores de energía, añadió. Gracias por ver el video.